Y como te lo dije ahorita fuera del aire, Amapolas es una canción que llena mucho mi corazoncito. Así que, qué gusto tenerte por aquí. Es un verdadero honor. Y no veníamos preparados, pero Leo ya tiene una guitarra en sus manos. Qué bonita onda. Vamos a cantar un poquito de la puerta. Adelante, Leo. Muchas gracias. Solo al parar Puedo ver más allá Si correrás cuando llevan mares en el monte Si te quedarás cuando caigan nubes de colores Y por todas las copas que no tomamos Y por todas las rosas que no te he dado Ay, quieres ir a otro lado Al otro lado de la puerta Donde nos contamos las rayadas Y me posas con la boca abierta Y yo te dibujo la mirada Al otro lado de este mapa Donde nos hablamos de fantasmas Donde yo te poso con tus faldas Tú me testillas la guitarra No, 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 no ¡Yay! ¡Leo Risi! Feliz Tereza Un honor Gracias a todos por acompañarnos Se nos acabó el tiempo Pero síganos en redes sociales ¡Gracias!